Estábamos preparando el programa del día de hoy con muchas cosas importantes, pero hace unos minutos se da a conocer la noticia de que falleció el ídolo de ídolos, figura de figuras Tomás Boya Espinosa. De verdad lo sentimos muchísimo, quienes lo conocimos, quienes lo tratamos, de verdad nos duele inmensamente. Quiero enviar un abrazo solidario, fraterno, fuerte, enviando nuestras condolencias a la familia de Tomás Boya Espinosa. Por el sentido fallecimiento de este extraordinario futbolista que llegara al equipo de Tigres después de haber iniciado su carrera con el Atlético Español y luego se fue con el Potosino y luego llegó a Tigres, hizo una gran carrera y acá en la ciudad de Monterrey dejó siempre cariño. Un gran jugador. ¡Qué clase de jugador! Ya no he visto jugadores de esta talla, de este nivel, de esta capacidad. ¡Qué bárbaro! Todavía me acuerdo de aquellas narraciones en la voz de don Roberto Hernández Junior que también en paz descansa y que en este momento lo recuerdo cuando decía, la tiene el ciruelo Tomás Boya Espinosa, ciruelo le decía. El jefe Tomás Boya cuando hacía la mancuerna con su compadre Jerónimo Barbadillo que desbordaba por la punta de la derecha recibiendo un pase largo de Tomás Boya con esa pierna derecha que tenía un toque impresionante. ¿Cómo olvidar esa época con Tigres? Y luego lo que hizo Tomás Boya Espinosa dirigiendo en nuestro país con un sinfín de equipos, Atlas, Tampico, Monterrey, Morelia, Monarcas, ya dije Chivas, ya dije Atlas, Cruz Azul, Morelia, Mazatlán ya lo dije también. Y lo recuerdo también mucho porque en aquel partido inaugural del Estadio de la Corregidora jugaba la selección mexicana y fue Tomás Boya el que metió el gol, el primer gol en el Estadio de la Corregidora. Ahora que está tan mentada la Corregidora de Querétaro por los tristes y lamentables acontecimientos que pasamos el fin de semana. El fútbol en ese tiempo, señoras y señores, se vivía tan hermoso porque en las tribunas teníamos a las auténticas porras respetuosas, respetuosas, que lo más que se escuchaba de fuerte en el estadio, al menos en los estadios de la ciudad de Monterrey, era Tigres, 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 mal dicho, si tú quieres, pero ahí se gritaba. ¿Había violencia? No. Iban las familias completas al fútbol. Sí. Y esto lo saco a colación porque estoy viendo las imágenes y estoy viendo esa manera en la que se disfrutaba el fútbol en ese tiempo. Íbamos chiquititos a los estadios a disfrutar el deporte tan hermoso del balompié. ¿Cómo han cambiado las cosas que ahora han permitido que entren animales? Hacer las cosas que hemos visto recientemente. Qué tristeza. ¿Hasta dónde han permitido que lleguen las cosas en el fútbol mexicano? Qué lástima que ya no estoy en el segmento de deportes para darles una rastrada a quienes tengo que darles una rastrada por las cosas en las que ahora se ha convertido el fútbol, no nada más en Monterrey, en todo México. No tienen pena, no tienen vergüenza. Y como este programa es show, me ponen un audio ahí que si fuera de fútbol serio no me lo pondrían porque si no, le daba una patada al cuate este y lo sacaba del audio. Me pongo de pie cuando escucho ese audio porque era el de fútbol al día de Don Roberto Hernández Jr. Que por eso se le extraña. Porque desde que se fue Don Robert ha faltado esa sensibilidad que solamente él tenía. Esa fuerza a la hora de opinar. Así, con fuerza, como se debe hacer, con autoridad. Pero bueno, estoy hablando de ya tantas cosas porque el torbellino del fútbol, que lo viví intensamente narrando 20 años, todos los sábados. Y claro, les cuento rápido una anécdota porque tengo que seguir con otras cosas. Corría el año de 1900... El 89... 89, 90. Y entonces iba yo a un restaurante que estaba en el Álamo, carretera nacional. En el sombrero. Y ahí me encontré a Tomás Boy. Y estaba solo Tomás Boy Espinosa. Y me le acerco a Tomás Boy porque yo era coordinador de un programa que se llamaba La T en los Deportes del fallecido Don Enrique Salina Rangel. Yo debía llevar gente importante y en aquel entonces Tomás Boy estaba metido en un torbellino. De polémica, porque ahí era polémico. Y entonces llego y lo abordo y le digo, Tomás, buenas tardes. Me encantaría me acompañar a mañana en el programa La T en los Deportes de la XCT, de la ciudad de Monterrey, a este programa con Enrique Salina Rangel. Y me dijo que sí. Me dijo, claro que voy. No sé si le caí bien o lo convencí, Pero en ese momento me aceptó la entrevista donde nadie le buscaba, o perdón, donde nadie le podía sacar una declaración. En aquel entonces los futbolistas tenían el valor de salir a responder las preguntas que le hace la prensa. Hoy no. Hoy todo es por internet. La respuesta te la mandan por internet y las directivas esconden a sus jugadores hasta que no llegue el momento en el que yo quiera que me preguntes esto y él te va a responder esto. Así no era antes. Y él fue al programa. Enrique Salina Rangel decía, no, no va a venir, no va a venir. Y fue Tomás Boya Espinosa. Con el paso del tiempo él se va de Tigres y se pone a hacer su trabajo de entrenador. Se pierde la comunicación, pero cuando nos vimos fue con mucho gusto y con mucho afecto. Por eso el sentimiento tan fuerte y tan grande cuando nos enteramos del fallecimiento de Tomás Boya Espinosa. Descanse en paz. Y como estamos en este programa, el show debe continuar. Así es que... Lo vamos a recordar siempre con mucho cariño. Gracias por tanto, por tanto que nos diste Tomás Boya Espinosa. Ese, ponme eso, así lo voy a recordar, feliz. Así lo voy a recordar. Es más, voy a hacer hoy el paso de Tomás. Voy a hacer el paso de Tomás. Todos, el paso de Tomás. El paso de Tomás. Esto. ¡Gárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya llegó Regina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!